Durante las pruebas de los alumbrados navideños en Medellín, muchos extranjeros aprovecharon el momento para disfrutar de un espectáculo que en sus países normalmente no se ve, pero la reacción de los habitantes de la ciudad no fue la misma, algo de desilusión y tristeza que nos llenó las expectativas del público. No, súper lindo, sobre todo para el niño es una experiencia maravillosa que vea algo que allá no se ve y esto está preciosísimo, están divinos. Están más modestos que el año pasado, están de acuerdo con el racionamiento que debe haber y cuidar todo el agua, los recursos que debemos estar cuidando. Los venteros ambulantes también aprovecharon para darse una pasadita por los alumbrados, pero estos opinaron que este año no serán tan atractivos ni traerán tantos visitantes a la ciudad. Este año están muy opacos los alumbrados, no eran como primeros. Este año sí, con la hecha de lo que están haciendo, sí, dañan mucho la venta, más que todo a los menteros y es poca la gente que va a venir. Aunque muchas personas reconocieron que son bonitos, aseguraron que el recorrido será demasiado corto. Estos fueron los alumbrados de Medellín el año pasado y estos son los que adornarán la ciudad en esta Navidad, juzguen ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!